¿Qué sería de la humanidad sin la escritura? Es complejo dar una respuesta positiva a esta pregunta. La escritura es quizá el medio más poderoso de la comunicación, gracias a su documentación y evocación de la historia. La comunicación escrita nos regala la posibilidad de perdurar el conocimiento expreso, el arte y sobre todo la cultura y la tradición, ya que sin la escritura la humanidad no tendría memoria del pasado de forma fidedigna. Con la escritura entendemos nuestra idiosincrasia, por su medio nos ayudamos para comprender lo que culturalmente nos conforma y cómo otros interpretan el mundo, razón por la cual esta primera unidad nos acercará a reconocer lo esencial que es para el diseño gráfico poder entender cómo nuestros antepasados conformaron e interpretaron la escritura y los alfabetos para generar una gran ruta de identificación de las tipografías que todavía hoy estamos usando. Relacionar el origen histórico de las fuentes y sus principales estilos de diseño hace que entendamos un poco más las diferentes formas que se han manifestado en los tipos, las letras, con remate de estilo antiguo o de transición. Por ello, el desarrollo microcurricular y las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación de esta unidad harán posible reconocer e identificar en la historia los primeros rasgos y las primeras familias tipográficas. Esto hace parte fundamental para que se comprenda las formas y las estructuras de las letras y cómo se aplican según las tendencias de diseño, el público objetivo, el producto o servicio y la estrategia del mensaje que queremos entregar. ¡Gracias!